Santiago, buenos días para ti y bueno, gracias por aceptar la invitación aquí a Canal Cartagena. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno Santi, primero que todo hay que hablar de la buena campaña que tiene Real Cartagena en estos momentos. Hay que resaltar los cuatro partidos de visitantes que tienen en línea ganando el partido que van a tener en casa. El balance que tienen hasta este momento de tu parte en la temporada 2023 en la parte 1. No, la verdad que el balance es bueno, nos estamos consolidando como equipo. Gracias a Dios hemos ganado estos partidos de visitantes que fueron todos duros. Así que bueno, sabemos que el domingo también vamos a tener un partido duro, más allá de que ellos estén último en la tabla, se van a venir a jugar todos porque es un clásico. Así que bueno, nada, tranquilos y preparándonos para lo que va a ser el partido el domingo. Bueno, siete partidos, cuatro goles, dos asistencias importantes en duelos que han sido cruciales. Bueno, los dos primeros goles en el primer partido ante Real, que todo el mundo estaba a la expectativa de tu llegada. Un problema en otros papeles ahí, pero bueno, al momento de la llegada mostraste la calidad de fútbol que tienes, las estadísticas que te respaldan. ¿Cómo te has sentido en estos momentos en Real Cartagena? Y con el calor que hay acá. Sí, con el tema del calor, bueno, los primeros diez días que llegué, la verdad que me costó, me costó el cambio de aire y todo eso, acostumbrarme. Pero bueno, nada, una vez que me acostumbré, ya la verdad que se me hizo más fácil. Y con respecto a los otros, sí, sí, la verdad que, bueno, hicimos una pretemporada muy dura, que nos preparamos para, bueno, para la pelea de campeonato. Y bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien en lo individual y en lo grupal. Así que, bueno, esperemos seguir por este camino. Obviamente a usted le pide, el cuerpo técnico o Martín Cardetti le pide que haga goles. Por supuesto, esa es su función primordial. Pero digamos, en la estructura de juego, ¿qué es lo que están haciendo para justamente hacer los goles? ¿Qué es con lo que finalmente se ganan los partidos? Sí, bueno, en la semana trabajamos mucho el tema de la expresión, el tema de la intensidad del equipo, de salir a cada cancha y ser protagonista. Así que, bueno, la verdad que tenemos un plantel ganador, tanto el primer equipo o el segundo equipo, que es lo mismo, a quien le toca entrar, entra bien. Así que, bueno, tenemos un plantel largo y competitivo. Así que, bueno, yo creo que el equipo este año va a andar muy bien. Sandy, son 11 años que tiene el Real en la vez. Un desafío difícil para todo jugador que llega a la ciudad de Cartagena a representar el equipo. ¿Por qué venir a Cartagena y jugar en el Real? Bueno, bueno, fue un desafío. Sabía que llegan muchos años en la vez, que quieren ascender. Y bueno, en lo personal me lo tomé como un desafío. Yo sabía que, bueno, que si yo hago las cosas bien, que si me enfoco en lo que quiero hacer, la mayoría de las veces las cosas me salen. Así que, bueno, esperemos que, bueno, que podamos aportar nuestro granito de arena de los que hemos venido y poder subir a la primera con el Real. Santiago, ¿cómo calificas tú, digamos, el nivel, la intensidad de juego de la B en Colombia respecto a lo que tú ya venías realizando en Argentina? Y es una categoría, la verdad, que bastante intensa. Se corre mucho, tenés que estar bien físicamente para poder ganar los partidos. Creo que hemos jugado con equipos de primera y no hay tanta, digamos, la intensidad a lo que es la B. Se me hace más difícil jugar con equipos de B que jugar con equipos de primera, porque capaz que en primera tenés más espacio, tenés más tiempo. Acá no, acá es más intenso. Y, bueno, es más o menos la misma intensidad que el ascenso allá del fútbol argentino. La hinchada en la ciudad de Cartagena, la Rebelión Auri Verde, la UAN de 99. Sabemos que han ido las prácticas allá en Santa Rosa. ¿Cómo te recibe la hinchada y cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te lo han tratado? Sí, exacto. Bueno, al principio, viste, como cuando llegamos con los chicos de refuerzo, la verdad que estaba la incertidumbre, la hinchada, viste. Algunos tiraban para adelante y otros tiraban un poco comentarios negativos. Pero, bueno, uno vive de esto y tiene que convivir con eso. Así que hoy en día, la verdad, que contento porque veo el apoyo, veo que están contentos. Así que, bueno, esperemos que a través de los resultados sigamos teniendo ese ida y vuelta con la gente. El acople con Martín Cardetti. ¿Son argentinos? Bueno, también el profe, tanto buscándote a ti como buscando a Gigli en estos momentos. Esa acople argentino que tienen ustedes dentro del Real Cartagena, ¿cómo ha servido? Bueno, se han dado los resultados. Y ayer hablábamos con uno de los líderes de la barra. Me decía, no estamos montados en la cartetineta. ¿Cómo ha sido esa acople de ustedes en la ciudad de Cartagena? No, bien, bien. La verdad que fue muy bueno. Bueno, yo a Martín personalmente no lo conocía. Él me seguía en el fútbol de ascenso allá, pero personalmente no lo conocía. La verdad que es un técnico que trabaja mucho, tanto él como el cuerpo técnico. Y, bueno, estamos todos en la misma celda de querer conseguir el ascenso. Hablando de ti, Santiago, ¿cuál es tu referente de nueve en el mundo? ¿O ese nueve colombiano que te llamó la atención y que de alguna forma puede inspirarte, digamos, a hacer tu trabajo hoy en el Real? Y a mí, yo antes me gustaba mucho lo que era la función del Kun Agüero. Benzema también me gusta mucho. Veo Lewandowski también. Voy variando siempre, mirando. No me quedo solamente con uno o dos jugadores, sino que trato de mirar a todos los tipos de jugadores que juegan de nueve. A los nueve de acá, de primera, el fútbol colombiano. Pero, bueno, esos tres son los que, a Lautaro Martínez también, son los que más miro. Ya que le tocaste el tema, bueno, Argentina fue campeona del mundo. ¿Cómo viviste el campeonato de Argentina? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontraste? ¿Y cómo lo celebraste? Nosotros llegamos el 30 de noviembre acá, así que tuvimos que pasar toda... Bueno, desde que vinimos no nos fuimos, así que pasamos el Mundial acá, la fiesta acá con Shigli. Así que todo el Mundial lo vi con él, o digamos, en diferentes partes de los partidos. Bien, digamos, y vuelvo un poquito al tema colombiano. Un delantero colombiano, digamos, para sentirnos también nosotros un poquito orgullosos de los nueve que ha tenido, que también le impacte en su forma de juego y que lo haya de alguna forma seguido y que le inspire también. No me sale el apellido, que está en Oce Calda, el delantero, ¿cómo se llama? ¿El nueve? Dairon Moreno, ese sí, ese no me acordaba del nombre. No la quería pifiaza, ya que era. Ok, ok. Sí, ese sí, es un nueve que... Ya es veterano aquí, ya es veterano. Sí, veterano, pero bueno, así todo sigue haciendo goles. Después está Ezebritos también, que también veo cosas interesantes. Después, bueno, no he visto tantos nueve, digamos, movedizos. Son más, los nueve de acá más, de estar en su posición y, bueno, esperar a que le lleguen. Yo soy más de salir a jugar, de moverme. No me gusta quedarme quieto, pero eso... Y tienes una indicación por parte del técnico Cardetti, justamente, para que no te quedes solamente, como uno llama aquí vulgarmente, de pescador, digamos, en el área de nueve, el clásico, sino que también juegue, baja presión, sobre todo también en la salida del otro equipo. No, Martín a veces me pide que me quede un poquito más de nueve, porque yo ahí, por el momento, bajo demasiado, o me muevo mucho en el área y... Y desgasta. Y desgasta mucho, sí. Y prefiere que él, a veces, yo me quede ahí como delantero para que no me desgaste tanto en la presión, todo eso. Pero bueno, es algo ya natural que me sale. Y el hombre, mire, la última estadística del partido que jugó en Baidupar, no, con Baidupar, no, con Orso Marzo, Santiago corrió 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros, que fue bastante. Y el hombre, muy particular en él, que cuando el arquero se quiere quedar con el balón, llega hasta el arquero y, en una oportunidad, el primer gol que lo hizo, lo hizo así, sacándole el balón al portero y, bueno, anotando aquí en la ciudad de Cartagena. Mire que esa estadística del kilómetro recorrido por partido, en Europa está entre 9 y 10 kilómetros, digamos, por una persona que corra bastante. Sí. Está por encima de ese promedio. Es decir, a 11 kilómetros, eso quiere decir que corrió bastante. Corrió demasiado. Y fue en Bogotá. Y fue en Bogotá. ¿Cómo le alcanzan los zulmones? Sí, sí, sí. La verdad es que los dos partidos, tanto de Bogotá como el último ahora, fueron los que más corrí. Por ende, bueno, todos mis compañeros están corriendo mucho. La verdad que somos un equipo que, en lo que es tema de intensidad, creo que somos uno de los mejores, porque corremos en todos los puestos. Voy a salirme un poquito del Real y me voy para otro equipo de la costa, que es el Junior de Barranquilla, y que tiene la presencia de un jugador que conocieron mucho en Argentina, me refiero a Quintero. ¿Cómo tú ves la llegada de un jugador como eso al rentado nacional de la A, pero digamos, y que no le está yendo bien al equipo? Sí, sí, la verdad que, bueno, es un jugador que la verdad que todo delantero quisiera tener, porque solamente tenés que moverte bien para que te pongan los pases. No lo he seguido mucho al Junior, pero bueno, me he enterado de los resultados y bueno, sé que tiene un plantel bastante bueno, que gastó bastante, así que bueno, esperemos que salga de donde está, porque es un equipo grande y bueno, y tiene jugadores muy buenos. ¿Qué esperar de Real para este fin de semana frente al Barranquilla? Último en la tabla, el Barranquilla, Real es segundo, Don Cortulá empatando en puntos primero y segundo, ¿qué esperamos para este fin de semana del Morón? Voy para allá, espero no salar al equipo y espero que ese día usted por lo menos también haga goles que nadie se vaya bien allí. Sí, sí, yo creo que bueno, va a ser un partido muy duro, porque más allá de que, bueno, de que ellos están últimos en la tabla, para ellos es un clásico y bueno, sabemos que se van a jugar el año con nosotros, así que ya nos estamos preparando tanto mentalmente como físicamente para afrontar el partido de la mejor manera.